qué tal gente de youtube bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo trayéndoles cuál el text donde lo dejamos a ver si estén en este vídeo ya completamos este mundo ya me tiene cansado no ya quiero seguir con otro así ya lo finalizamos hoy si no en el siguiente vídeo posiblemente si me escuchan raro pues sigo enfermo todavía sigo enfermo lo que he hecho detrás de cámaras gente es subir alma el bastón al nivel 78 creo no me acuerdo y también estuve todavía formeando del pie piezas del viejo sabroso y ya casi está finalizado unas dos semanas posiblemente ya lo tenga en cinco estrellas pues vamos a darle sé que dije en el vídeo anterior que estoy jugando seguido pero no ya lo dejé pasaron como unos dos días y ya otra vez voy a empezar a grabar así que pues vamos a darle gente nos toca combate nos vamos a darle y ese lag déjame bajarle un poquito listo vamos a darle ah es puro combate no hay pedo es bueno que los mato tienen un chingadaso eso es lo bueno esas bombas bajan mucho listo es puro combate gente ya cabrón pasé de una dos pinchos listo ahí está muy fácil muy fácil vamos a ver así con este nivel ya está completado todavía falta otro no se me hace que ese es el último nivel gente creo que sí aquí ganamos un skin vamos a ver ay güey lo bueno que no es COVID gente nada más es pura pura tos y gripa los he traído a todos a ellos bien perdónenme los ruego remuertos estás perdiendo un poco necesito un poco más ¿por qué me miráis así? ah qué vamos eso es por fin ya tenemos suficiente eso me cae mal también pues aquí sí hay tesoros y monedas vamos a buscar bien gente ¿por qué? porque no quiero volver a repetir este nivel ahí está pues vamos a romper estas rocas a ver si hay algo una moneda una moneda o algo ya saben hay que romper todo para que no se nos olvide nada así más adelante se abre eso porque ahorita no ¿cómo abrimos? ya ven les dije con este bracero vamos para atrás y vamos a prender las bombas está bien ya cae el tesoro tenemos el primer tesoro gente estamos bien ¿quieren conseguir este cubo? pues nada más váyanse para atrás y ya fácil tiene nada de complicado miren así creo que no les va a servir de nada el bracero así que sigamos y ya se buggeó el arma de la princesa otra vez no tengo ah no pues si lo necesitamos vamos de regreso no hagan esta cagada como yo bueno al menos hay algunos que se esperan hasta que yo juegue y y ven que como lo juegan al mismo tiempo digamos no como yo pero los que si estás viendo esto pues te recomiendo farmear no me esperes tú sigue farmeando piezas de evolución como yo le hago por eso un suscriptor me preguntó por qué voy más avanzado es por eso tienes que seguir farmeando son los aldeanos se ven tan exánimes vosotros de nuevo hasta aquí ya habéis llegado algo no cuadra tenéis la misma energía que los cristales cuidado ah pues yo chingado ah cabrón me lo corto bien nos ponemos no valen madres los dos no mi poder ¿qué ha pasado? estoy con vida salgamos pitando de aquí ¿qué está pasando? tengo que contarle esto al víbora roja no puedo creer que hayamos perdido otra vez incluso con el poder de esas almas me dais pena seguir olvidando la lección más importante el poder no está en el exterior sino en el interior vale puedes compadre en marcha nos vamos nos estamos acercando creo que dijo eso ya saben gente hay que explorar hay otro cubo pero no podemos agarrar de momento a este nivel si me acuerdo está un poquito largo pero es fácil jeje estás aquí para salvar a la damisela en apuros bueno eso no será necesario porque soy la instructora de ejercicios del clan víbora señora sí señora ¿te hace gracia que la elfa de desierto es en tu instructora? no señora entonces ¿qué estáis haciendo gusanos? comenzad a entrenar comenzad comenzad a entrenar un bocado más ole comed más centrados acumulados calorías ya no puedo más debería caminar un rato oyen que te ha dado permiso para desperdiciar calorías es puro relleno gente una tontería ya ves una tontería ya saben gente que nada más yo leo la historilla mira acá hay un skin 2 mira hay un viejo sabroso para que vea le quito todas las piedras al viejo sabroso ahí está dame el cubito este es el lugar para lo sagrado desafortunadamente no puedo dejarte pasar ah no me da un cubo bueno al menos nos dio la skin es lo que importa ya cae un tesoro gente para que pongan atención ahí está el tesoro si son segatones como yo pues chequen como encuentro esto ahí está pero creo que a la calle gente así que reiniciamos vamos a hacer esto así y así bueno no me sale moverlo así tanto nada más con un empujocito así ay wey no lo desagarre otra vez ahí está yo siempre me complico las cosas gente ya lo saben quien eres tú no puedes estar aquí alguien que no usa nuestro uniforme no puede entrar creo que no tengo la skin esa listo aquí hay un lugar vamos aquí hay un cubo bien vamos a ver también aquí hay un cubo miren no es tan difícil el esta cosa analizando música ¿cuál es el don? vale no pegues tanto hija don don dos don don no está pegando demasiado esta princesa uno dos uno es así a ver don don dos don don din din don don ven dire y luego si era así don don din don don no ya pegó demasiado está ya me lo sé gente don don din din don don y den ahí está gente disculpen ya lo tenía que aprender de memoria es así se abre es fácil vamos a ver que hay aquí acá hay una cinta de seguro sip una cinta ya saben gente luego haré un video especial de eso de las cintas para que estén atentos para que tengan curiosidad pues adelante completamos los tesoros bien muy bien ahorita a ver si tengo el skin del clan víbora para ponerme y creo que dan una misión secundaria gente así que no se preocupen que pedos no los dejé ni reaccionar ya que este es el último cubo rompan las cajas gente puede haber monedas encima no cuatro más mira la chica copyright cuánto tiempo cómo le va pues así completamos el nivel 100% gente ya sé que me faltó algo pero ahorita se los enseño habéis vuelto a por más por lo que veo víbora roja tus recursos de poder son horribles usar las almas de inocentes es lo peor ja qué divertido he escuchado tanto como vosotros decir lo mismo y aún así han venido y se han ido como el viento sólo quien vence tiene el derecho a juzgar y yo he sido el victorioso siempre como aquellos ante que vosotros ya vamos a darles a la madre mejor no le pongo a hacer nada hay que romper estas cosas creo así a la verga la henkidama boom we pero no me hace daño tú henkidama el mío si hace daño alucinante si el el anciano se hubiera entrenado más tiempo podrías haberme vencido pero no será hoy jóvenes combatientes moriráis recuerda que nos enseñó a nuestro maestro claro no le fallará a nuestro maestro idiotas insolentes revancho qué pedo no importa cuánta gentuza como vosotros plante cara nada cambiará o está pasando canudas esta gentuza fomos más fuertes porque estamos juntos la camellia de la montaña Shen crecen en el hielo helado puede ser el fuego ambiente espera esto su voluntad increíble para entremecer el mundo coño de la montaña no sé qué tú no habilidad chupé tú serán yo yo puedo y lo mandamos a la pues yo creo que sí gente ya acabamos el mundo qué bien al fin ya les dije en mi opinión este mundo se me hizo de relleno las cosas como son no me gustó vas a cómo te encuentras soy la única que queda en el dojo he entrenado a jóvenes talentos de la aldea para transmitir el puño de la montaña Shen mis habilidades han mejorado también mientras los entrenaba Faye siempre quise explorar el mundo así que se fue con nuestro colega están felices de saber que los estás cuidando ahora aún tengo mogollón que aprender pero qué tal si te muestro cuánto he mejorado un dato gente no sé si vieron mi serie de del cuento de Hanna uno de los fantasmas es el maestro si no se dieron cuenta ya completamos el mundo gente al fin nos da más nivel bien me agrada la idea este mundo recuerdo que es muy corto este sí también es otro relleno en mi opinión el chido es el siguiente ese sí está chido para que vean pero creo que ya va a parar esta este juego de momento gente porque ya grabé muchos videos pregrabados tengo como unos cinco videos que ni he subido primero los voy a subir gente y luego ya continuamos el mundo como lo hice en este de volada sí pues todavía no completamos al 100% gente así que pues sigamos con el video lo que pidieron ahí es de que necesitamos llevar alguien con la skin del clan víbora yo creo ¿no? así que vamos a llevar al caballero y vamos a ponerle el skin mírenlo a ver si con esto nos dejan pasar vamos a ver que nada más nos faltó eso si quieren hacer esto al 100% pues pónganse el skin y ya ya vieron en mis capítulos anteriores como se consigue el skin así que no hay pretextos gente todo lo deben de tener pues vamos rápido vamos rápido es por acá sí sí es por acá vamos ay perdón gente ay güey ya les llevaba más de dos años sin enfermarme y ya me enfermé F por mi gente iba a ser un récord mundial no se me hace gente que tenemos que llevar al caballero de principal porque no nos dejan pasar pues ni modo nos toca sufrir gente va a estar difícil en llegar aquí porque ni tengo subido al caballero ya lo ya le quité todas las estadísticas y todo con el reinicio este que te dan pues me toca sufrir gente lo bueno que tengo la princesa de equipo así que ella se encarga de todo y es un combate nada más a ver si así ya nos dejan o si no pues no sé en el siguiente video pues les digo como vamos a ver haré que se cargue que se haga en cargo la princesa yo no voy a pelear voy a intentar esquivar las cosas haré que se encumide la princesa ahí está vamos rápido ahora que rápido no hay tanto combate pues a ustedes que les pareció este mundo a mi ya les dije pues relleno las cosas como son se me hizo muy relleno no sé por qué pero no es tan malo las cosas como son no es tan malo a ver a ver si nos dejaron pues si gente tienes que llevar al caballero de principal con la skin de esta y les da la misión secundaria así que vamos a hacerla de una vez pues vámonos a ver como nos va ahorita me acuerdo que este si está difícil esta misión secundaria gente así que tengan cuidado creo que tenemos que llevar un arquero y no tengo arqueros vamos a ver primero voy a hacer de prueba y voy a llevar a la princesa como siempre vamos a pues vamos a ver si con eso podemos pasarnos eso si no pues ahí le voy calando que le viene mejor y eso primero vamos a subir el nivel en la princesa de una vez ahorita van a ver las estadísticas que aumentan por aumentar el nivel ahorita van a ver miren uff uff ya va a llegar a los 200k vámonos aumenta demasiado gente pues se les digo que es importante pasarse en modo historia miren ahora el viejo sabroso es más poderoso a los 70.000 bien está bien me conformo vamos con Lily así así al menos se aguantan mal los madrazos no aumenta ahí está es este wey que nos dieron mira yo elige a la chica en mi cuenta grande yo ahora elige aquí el hombre está bien es lo mismo gente no es tanto cambio y ese personaje si es bueno en arena si lo he visto que lo han usado mucho le vamos a darle gente pues hay que seguir progresando en la historia gente para aumentarles el nivel más a los personajes no si te pasa el último mundo de esta temporada pues llegas al 83 si o si nivel 83 como pueden ver este es el clan de los malos el dojo de los malos pues vamos a darle si tengo que ven no entonces si gente error en mi cuenta grande no me lo podía pasar porque no andaba ni roto ni nada me pasaba el modo historia de muy rápido con el caballero y pensaba que el caballero como es el protagonista lo tendría que usar de a huevo por eso se me dificultaba mucho y por lo que veo no tienes que estar rotísimo para que te lo pases muy fácil como pueden ver mira no lo paso muy fácil espero que todavía siga así y ya me dieron veneno de todos modos gente no se dejen pegar porque puede ser que les baje mucho ahí les dejo ese consejo no les dejen que los peguen ya les digo por eso les digo que los arqueros aquí tienen que llevar un arquero porque no les hacemos nada con héroes de cuerpo a cuerpo yo le hago daño por el por la herida que le hago nada más ahí también por golpe pero nada más con un golpe gente no con todos miren ya ven tomo si llaman una princesa como yo ultra fuerte pues si se lo pasa ya vieron yo pensaba que no pero salió bien la cosa pues listo has derrotado a todos los maestros del clan víbora te mereces el tesoro secreto de este dojo una cartita has demostrado tu poder cuál es tu nombre ahora todo el mundo sabrá tu nombre la gente temerá tu nombre y tus rivales intentarán quitarte la vida recuerda que el poder es la única forma de dominar el mundo has completado este dojo te harás fuerte de una forma u otra jajaja tengo muchas ganas de ver cómo manejas ese poder no olvides llevarte tus recompensas qué grande digo yo sí gente tienen que estar farmeando como yo no hagan tan rápido el modo historia porque si no se les va a ser muy difícil ya vieron me lo pasé muy sencillo pero en serio es muy difícil este desafío igual el otro sí me acuerdo que me dio mucha rabia este nivel y tardé demasiado en pasármelo por eso les digo el consejo de que no se pasen el modo historia tan rápido primero farmeé en piezas de evolución o algo todo eso ya saben como yo le hago ahorita van a ver cómo farmeo mis piezas ahorita van a ver no sé si se completa al 100% gente bien otro mundo que se puede completar al 100% bien ganamos una skin bien digamos vamos a reclamar y lo que yo hago pues para evolucionar a 5 estrellas a los héroes pues me voy a esta mazmorra yo hice el nivel 70 gente es recomendable estar en un nivel más alto gente para poder ganar más piezas de evolución del personaje que quieren ahorita a ver miren así estoy yo farmeando y no llegué ahorita me compro cofe gente no se preocupe tengo monedas moradas y una vez hay que subir otro nivel al viejo sabroso ya miren voy a comprar uno nada más ahí está así estoy gente mira aquí dicen que te piden 480 piezas de este wey para maxearlo pues así así estoy yo farmeo y farmeo además farmeo me conecto dos veces al día y ya me gasto el café y me salgo del juego y ya es lo que hago pues a los que se preguntan como lo hago pues esa es mi forma de hacerlo ahí está este juego es para para jugarlo como chill como un pasatiempo digamos no tan en serio hay que jugarlo obvio si ya estás muy roto pues adelante juega en modo historia lo más rápido posible si quieres pues hay que reclamar todo gente ahí está ganamos más vida bien princesas maxiadas pues espero que les haya gustado gente al fin finalizamos este mundo de la ciudad Shen y ahora vamos a empezar con el mesón aquí en este mundo se va a tratar de que nos hacen miniatura y nada más es eso de que se trata este mundo les digo que es también un relleno pero lo bueno es que es muy cortito el nivel el mundo digo ya ven cuatro misiones está bien no me quejo bueno adiós gente nos vemos pues no sé qué día voy a subir este video les sea sincero bueno adiós gente chau chau